¡Suscríbete al canal! El primer de Dane Dehaun protagoniza el thriller La cura siniestra y esta vez se pondrá más locazo que cuando era el enemigo de Spider-Man. ¿Te encantan, te fascinan las películas de crimen y violencia? Pues llegó otra nominada al Oscar, Nada que perder, en la que para salvar el rancho de su fallecida madre, a dos hermanos no se les ocurre mejor idea que robar bancos. Y el cronómetro nos obliga a ir terminando. Si San Valentín te dejó calentín, sigue en cartelera 50 sombras más oscuras. La diversión está más que asegurada con Lego Batman, así que no nos culpes si lloras de risa. Y la acción también está garantizada con la estupenda John Wick 2. Hay muchas buenas opciones, así que ¡vamos al cine!